Es importante hacer todo esto, hay propuestas interesantes sobre la mesa. A mí, permítame que diga, la mejor manera de regenerar la democracia en España es hacer despegar la agenda social, es tener un estado del bienestar, porque la democracia tiene aspectos formales, políticos, civiles, culturales, pero tiene que tener una base social y económica. Y la estabilidad de las democracias en Europa ya pasó en el siglo XX, vuelve a pasar ahora, depende esencialmente de que consigamos garantizar condiciones de bienestar mínimas a las mayorías trabajadoras. Y que haya, eso requiere redistribución de la riqueza y un sistema fiscal justo.